Hola, ¿cómo están amigos de Cat Fiscal? Les saluda Marisol Barrón y les quiero presumir que esta tarde me encuentro en Isla Mujeres, una isla encantadora, pintoresca, con unas aguas cristalinas y tibias y que es el lugar perfecto para los delfines, las tortugas, que son las actividades más conocidas de Isla Mujeres. Y yo les quiero presentar un poquito más de Cancún, porque este día tenemos diplomado en esta ciudad, así que acompáñame a conocerla. Localizado en un lugar estratégico, Cancún es la principal puerta de entrada al mundo maya y el Caribe, con bellas playas y su reconocida Isla Mujeres, que nos ofrece un romántico entorno, con sus aguas de color azul turquesa, playas de arena blanca y una puesta de sol espectacular. Esto lo ha convertido en un destino favorito de todos los turistas. Isla Mujeres combina la belleza del Caribe, con una exuberante selva tropical y el maravilloso legado de la civilización maya. En la punta sur de la Isla Mujeres hay un vestigio de un templo maya. Los arqueólogos saben que Isla Mujeres fue un santuario dedicado al Sheik, diosa maya de la fertilidad. Justo me encuentro en la zona sur de Isla Mujeres y detrás de mí está uno de los vestigios de un templo maya. Pero ahora sí vamos con lo bueno que vamos a tener durante el break en este diplomado en Cancún, en donde vamos a comprobar si realmente todos los presentes están bien estudiaditos. Y quien lo esté, les vamos a dar un premio. ¿Quieren ver esto? Acompáñenme. Empecemos. Primera pregunta. ¿Límite de ingresos para pertenecer al RIF? No, dos millones de pesos anuales. Segunda. ¿El donativo de 50 mil pesos por un hermano está exento? Sí. Llevas dos de tres. Tercera. ¿Plazo para entregarle información y documentación en una revisión de gabinete? 15 días. ¿Cómo están? Ya los voy a interrumpir. Los veo muy serios. ¿Qué tienen? No, pues sonrean a la vida, hombre. ¿Están enojados con la vida? Sobre todo el caballero es más serio, un poquito más serio. ¿Sí es más serio? Creo que igual, igual. Ya los hice sonreír. Qué bueno y eso me da alegre que los hice sonreír el día de hoy. ¿Límite de ingresos para pertenecer al RIF? Dos millones. ¿Dos millones? Híjole, qué se me hace que aquí se van a estar copiando, ¿eh? Segunda. ¿El donativo de 50 mil pesos por un hermano está exento? Sí. Sí está exento. Sí está exento. Última pregunta. ¿Plazo para entregar la información y documentación en una revisión de gabinete? No, 15 más 10. ¿Acá? Puede ser inmediato, puede ser 6 días o puede ser 15 días. Bueno, 6 más 10 días. Eso por eso es la descripción de la autoridad. Los últimos días, 10 días. Tengo una noticia. Te puedo regalar una ley. ¿Te interesa? Sí. ¿Sí? ¿Feguro? Sí. Bueno, pero no va a ser tan fácil porque te voy a hacer tres preguntas y si las tres me las contestas bien, te la puedes llevar. Primer pregunta. ¿Límite de ingresos para pertenecer al REF? Límite de ingresos para pertenecer, 2 millones. Segunda. ¿El donativo de 50 mil pesos por un hermano está exento? Sí. Sí, sí está exento. Punto verde. ¿Plazo para entregar la información y documentación en una revisión de gabinete? 6 días, hábiles. ¡Ay, ibas tan bien, hombre! Es por la limitación de las veces salarios mínimos que tienen. ¡Felicidades! ¿No que no? ¡Felicidades! Entonces, ahorita les vamos a dar su ley. Pues, llegó el momento que menos me gusta y es el de decir adiós. Pero antes, yo les tengo que recordar que nos sigan en nuestras redes sociales y nos escriban si quieren que los visitemos en su ciudad. Si quieren salir en esta sección, ahí háganlo en nuestro Facebook, Twitter, arroba cap fiscal. Yo me despido, mi nombre es Maezuel Barrón y, bueno, ni modo, me voy a sacrificar por ustedes y me voy a echar un chapuzón. Bye, bye. Nos vemos el próximo lunes en Punto de la Una de la Tarde aquí en Estatus. ¡Gracias!